Me gustaría hablar hoy de la tragedia que ha ocurrido con la ceftraxona, que pertenece a un grupo de antibióticos conocidos como cefalosporinas de tercera generación, junto con ceftacidima, una versión oral que es el ceftibutén, que nos servía mucho para infecciones en los hospitales. Por ejemplo, para infecciones por gérmenes como vacilos gran negativos, pseudomonas, en el caso de ceftacidima, o clepsiela en el caso de ceftraxona. El problema fue que se abusó mucho de su uso también en los hospitales y se desarrollaron mundialmente enzimas que las destruyeron, que se conocen como las beta-lactamasas de espectro extendido. El caso es que en la medida que dejaron de usarse en los hospitales, se empezaron a usar mucho más en la comunidad para infecciones virales, como antiguamente se hacía con la penicilina, la ampicilina, que ya no se usan para eso. Hay una idea mágica de que las gripas, los catarros, mejoran rápidamente con el antibiótico, que sabemos que no es así. Y como pasaron de moda de alguna manera las penicilinas, entonces ahora se están usando la ceftraxona masivamente por vía intramuscular en los consultores de primer nivel de atención e inclusive por algunos especialistas. Es una tragedia lo que está ocurriendo. Si uno revisa los botes de la basura de algunos consultorios de primer nivel de atención, lo ve que están llenos de ampolletas de ceftraxona, que a lo mejor combinan inclusive con corticoides o esteroides para infecciones respiratorias superiores que son generalmente de origen viral. Entonces, la ceftraxona todavía es un medicamento de gran utilidad. Aún no sirve para la meningitis, para las infecciones respiratorias graves por una bacteria que se llama neumococo. Y todavía para algunas infecciones urinarias que se han vuelto muy resistentes en la comunidad. Pero si la seguimos usando de la manera en que lo hemos hecho, vamos a acabar definitivamente con este antibiótico que es una herramienta fabulosa. Entonces, tenemos que retomar su uso, tenemos que tener acciones de regulación, tenemos que evitar que se siga usando de manera tan abusiva. Muchas gracias.